bueno muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a este su programa juntos pero no revueltos la excusa perfecta para hablar de política hablar de sexo y hablar de cosas tántricas así que estaremos muy pendientes de lo que se genera un aplauso señor un aplauso porque el día de hoy tenemos un invitado estrella el señor josé grito el cual estará deleitando nos con sus propuestas para ser candidato presidencial ya es candidato presidencial pero bueno nos acompaña como siempre en este su programa la señora indira urbaneja un aplauso para indir a urbaneja un aplauso para indir a urbaneja atacada en redes vilipendiada en redes pero bueno esperemos que todo pasa que todo pase el señor michel caballero que tiene como 10 trabajos es decir trabaja en la radio trabaja en un programa tiene como 10 programas de televisión hay que matar bastante tigre ese es un muchacho un emprendedor y el señor josé brito josé brito un aplauso el hombre de la película el peligro de bocaduchire ya tú pasaste de bocaduchire yo le pregunto cómo va la campaña hace mucho rato ya yo pasé el hombre de las apargatas traje de las apargatas bueno cuida faltaron unas apargatas las apargatas van para toda venezuela eso cómo estás hermano cómo te sientes bien 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 muy bien además qué se siente que vayas a perder el 28 de julio qué es eso pero qué es eso deseo no preña deseo no preña mira de verdad yo les decía soy oriental a mucha honra y digo oriental pendejo no pase bocaduchire yo pasé hace muchos años oye tú tienes como dos casas en caracas mira una sola una señora no metas en problemas cuidado porque puedes llevarla cuidado en el último programa qué hiciste en el último programa me dijiste cosas imprudentes ah no sí 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 pero no tranquilo hermano yo ahorita esto es el equilibrio claro es la santísima trinidad así es así no no mira yo también soy oriental pero bueno yo sí tengo varias casas y varios ranchos aquí sí claro bebé ah porque a ti te pagan te pagan por eso aquí traje el dinero mira trajo claro trajo mucha plata esto ya no me abandona porque este es el bono de guerra que me paga el gobierno eso es puros indirafuertes eso es un pollito qué es eso vamos a presentarlo se llama chiqui chiqui es políticamente incorrecta cada vez que usted diga algo que no va entonces sale chiqui que nos puede meter en problemas ese es como tu botoncito rojo el botoncito rojo de Pedro bueno sabes que voy a traerme yo un alacrán sí voy a traerme un alacrán que tú lo cuidadito cuidadito porque a él lo señalan de alacrán ah bueno verdad le pones abajo internacional bueno pero empecemos por allí Brito tú has hablado de los alacranes internacionales cómo es eso explícale a nuestra audiencia cómo es ese tema de los alacranes internacionales bueno lamentablemente tú sabes que aquí la política se convirtió en un zoológico en Venezuela alacranes chiquires vampiros burros y cosas y pare usted de contar entonces lamentablemente bueno los unos alacranes internacionales que le cortaron la posibilidad a la Venezuela profunda que sufre que padece la Venezuela que quiere cambio le cortaron la posibilidad de que pudiera dar un salto adelante ahí está por cierto los que tiran la piedra y esconden la mano y los que siguen conspirando contra el país los alacranes internacionales son los grandes chulos que se sientan llámese Noruega los que van a Catar los que van para acá los que van para allá y esos son los que piden sanciones para Venezuela esos son los que piden que levanten las licencias como tal esos son los que chocan las copas y por cierto esos son los que han hecho los grandes negocios con los tenedores de bonos por el caso Zico esos son los que asaltaron monómeros que ellos bueno que eso fue una realmente una jauría allí fue eso fue una orgía hermano alibandido y los 40 ladrones realmente lo que lo que ha ocurrido y eso además yo quiero decir muy responsablemente eso le termina dando narrativa al gobierno y lo digo yo desde mi desde mi desde mi trinchera porque a mí mi condición de opositor no me la quita a nadie primero porque nadie tiene un opositómetro ni un moronómetro en la mano eso es eso es lo lo más fascista que se pueda manifestar y yo lo que creo honestamente que esos son los que le han hecho profundo daño pero yo pero también hay que hay que ver los que son como la gatica María Ramos que tira la piedra y esconde en la mano y que están aquí en Venezuela que proponen sanciones contra Venezuela pero esos son los que no van a Guiria esos son los que no van a allá a Boconó esos no son los que van a Viruaca esos no son los que van allá a Valera esos no son los que ven la realidad de un pueblo que quiere realmente que el país pueda despegar esos son los que les duele honestamente que el crecimiento económico esté estimado este año de un 5% según el Fondo Monetario Internacional según algunos sectores económicos pudiera ubicarse hasta un 12% les irrita eso y irrumpen contra eso y además justifican ante el país y bueno lamentablemente hay una parte una porción del país que les compra eso que eso que acciones como esas van para derrotar o para socavar las bases de Nicolás Maduro todo lo contrario porque cuando yo veo las vallas sobre todo sobre todo vallas que caxiosamente te colocan hacia el este porque yo las veo hacia parados del este las veo teledirigidas eso es un mensaje ese mensaje no va para Catia ese mensaje no va para la Vega ese mensaje va para los que viven cuando yo veo las vallas que dicen sanciones quien las donde yo rechazo es que dice abajo la oposición no un sector el alacranismo internacional fue que solicitó eso que además yo tengo que decirlo lamentablemente bueno tienen como un lobby con algunos con un lobby internacional pero también un lobby aquí en Venezuela como te cayó el levantamiento de la de la licencia 44 que yo me siento como si estuviésemos en el juego del calamar en los juegos del hambre así como que te voy a quitar la licencia 44 y te voy a imponer la licencia 44 que más quieren pónganos todo el abecedario si quieren ya estoy ladillado ya estoy molesto ya estoy iracundo hermano que está pasando primero que esas son licencias para matar la economía licencias para matar la economía pero también aplican la ley del embudo y yo lo que le digo al resto de los empresarios al resto los inversionistas y al resto de los países que le hacen la comparsa a los Estados Unidos bueno están haciendo el papel de pendejo ¿por qué? porque cuando le pones la licencia 44 con un numeral A están diciendo ah pero pendejo el que crea que yo de aquí se va a ir chevorón pendejo el que crea el que se va a ir que no le convenga a los Estados Unidos ah en todo caso eso es para evitar que bueno en un mundo multipolar bueno puedan venir inversiones de cualquier lugar del mundo es decir que sean tuteladas por los Estados Unidos yo si yo fuese el gobierno métanse su licencia por donde les quede lo dijo ayer mira a ver Brito tú habías dicho a propósito del método porque este programa está saliendo hoy domingo ¿verdad? son las 8 de la noche y el lazo para modificaciones venció este sábado 20 tú habías propuesto para definir o para crear una alianza el método Juan Gabriel pero uno comienza ¿cuál es el método Juan Gabriel? el más del método Juan Gabriel bueno porque a Juan Gabriel le preguntaron una vez en cuanto a su sexualidad si era o no era él dijo lo que es evidente no se pregunta bueno pero yo me pregunto ¿qué propuse yo el método Juan Gabriel? lo que sea evidente no se pregunta mira ¿y qué es lo que es evidente? porque fíjate aquí hay encuestas para todo el mundo resulta que la Delfort resulta que Manuel Rosales no aparecía de una semana a la otra ellos sacaban a María Corina no sé 80, 90% ahora aparece Rosales con 78% y le sigue María Corina con 66% yo me imagino que a medida que pasen los días bueno María Corina va a seguir bajando desaparece y Rosales se va no sé a la estratosfera eso fue una una encuesta que presentaron ahí realizada en el estado Zulia bueno tú haces una tú haces una tú haces una en el estado de Anzuate y aparece Brito con 80% María Corina con 30% lo único que no le pasa eso es a mí yo hago una encuesta en mi casa y tengo pero bajos niveles de popularidad mira a que tú no compraste las encuestas de Leoceni por eso te fue mal Leoceni es otro crack pero aquí se gana todas las encuestas pero aquí hay un rocolismo también un rocolismo de encuestas y el que mete los cobres le suenan la música pero ya no hay más nada ya cerró el proceso y no hubo alianza ¿qué va a pasar ahora? porque los votos van a Pedro a José al otro primero que el juego ahora es que se pone sabroso ¿por qué? bueno porque ahora es cuando comienza el juego de verdad porque mira yo lo que siento yo recuerdo una oportunidad yo tengo a mí me acompaña un pana que se llama Johnny pero nosotros le decimos chupi chupi porque es flaquito chupi entonces cuando nos íbamos para el suate yo recuerdo que él me dijo me dice jefe usted sabe algo porque él habla así entonces no mire allá lo están esperando porque dicen que van a volver papilla a la lacra mayor entonces yo le dije ¿verdad? y eso dicen entonces me dice sí eso es lo que dicen y le dije bueno pendejo no somos entonces bueno nos fuimos hermano hay algo que se llama la segmentación de la política y aquí si quiero ponerme serio mira la segmentación de la política yo soy indio pero no pendejo yo vengo de donde hay monte cadillo paja peluís jala para atrás pero no se confundan con nosotros porque muchos de esos laboratorios aquí de Caracas todavía no se explican y dicen ¿y qué pasó en Anzuategui? ¿qué fue lo que ocurrió? bueno lo que ocurrió fue que yo de pendejo no tengo el nombre ¿cuánto fue la diferencia de votos? bueno fíjate si hubiese dado la alianza nosotros hubiésemos ganado casi por 40 mil votos es decir que fue una maldad una maldad lo que hicieron claro te segmentaron el voto como la maldad que le hicieron a Lady Gómez la maldad que le hicieron la maldad que le hicieron a otros a otros aspirantes también a Luis Eduardo a otros aspirantes ustedes no han pensado en un retiro espiritual dentro de la oposición mira yo te voy a decir algo o sea ¿cómo sería una fiesta con María Corina y Manuel Rosales y tú? pero ¿te aseguro que eso sería un retiro espiritual? no sé eso necesitaría un exorcismo yo creo que hace falta un mea culpa un mea culpa porque realmente ha habido mucho ego mucha arrogancia la peregrina tesis que después de mí el diluvio aquí lo que se está presentando ahorita es que soy yo o que se caiga el país el país completo no y que se caiga además la opción de cambio esa es la verdad aquí lo que se aquí lo que pasa es que los grupetes aquí hay grupetes que se niegan porque yo quisiera decirles si de verdad si de verdad lo que quieran es que haya una real opción de cambio ajá yo les pregunto bueno ellos han dicho que de los 12 candidatos de 12 candidatos sacando a Maduro de los 12 candidatos bueno los 12 son colaboracionistas que si esto que si lo otro que si tal o cual bueno pero son los 12 que están ok no son 12 apóstoles entonces pero son los 12 que están entonces si si se empeñan en seguir allí fíjate lo siguiente si ocurre el fenómeno en Swateng yo se la voy a poner así y Brito se cuela por los palos y yo tengo mi estrategia como para me puedo colar por los palos yo sé lo que puedo hacer y lo que voy a hacer aunque me cuelo por los palos y resulta que bueno no es que no es que me van a me van a dar un fuete como el que prestado como el de antieres del hipódromo no me voy por los palos y que pasa si me por los palos soy el que polarizo al final termino polarizando con el actual presidente entonces que van a hacer entonces yo le pongo un dilema la necesidad de cambio o en todo caso después de de mí el diluvio tienen que hablarle claro al país no le están jugando limpio a Venezuela no le están jugando limpio a la opción de cambio de la esperanza de cambio en Venezuela y además yo quiero decirlo y lo digo sin ruborizarme y lo digo aquí el mejor candidato para esta coyuntura política es aquel que tenga el mayor nivel de entendimiento con el gobierno la mayor capacidad de negociación con el gobierno y que le dé la mayor garantía de salida al gobierno porque la verdad es que siempre saco el caso de Patricio Alwin si Patricio Alwin le hubiese ofrecido cárcel a Pinochet jamás hubiese habido un cambio allá aquí es lógico pensar que aquí no puede confundirse diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza bueno pero aquí te metes entonces en otro tema porque tú estás hablando tú estás diciendo que bueno que tenemos que llegar a un acuerdo que tenemos que darle entendimiento al gobierno el presidente Lula el presidente Petro han planteado la necesidad de hacer un plebiscito para garantizar escuchen bien garantizar para garantizar la vida y la continuidad del perdedor en la elección del 28 de julio desde mi punto de vista yo creo que este país no necesita un plebiscito o sea yo no me imagino la pregunta tú te imaginas la pregunta ¿está usted de acuerdo con que debamos perdonarle la vida a María Corina Machado? o al contrario ¿está usted de acuerdo con que debamos perdonarle la vida a Diosdado Cabello? o sea yo creo que eso no es parte mira que Ramos Alú tiene como casi ya 90 años todavía sigue con vida y el chavismo llegó hace 25 años y no ha pasado absolutamente nada yo creo que ese plebiscito va más dirigido con los que piensan y creen y conciben la política como algo tanático algo que está lleno de muerte está lleno de venganza y es lo que por eso están haciendo ese tipo de planteamientos porque hay un sector de la ultraderecha que todavía no se puede contar que ni siquiera puede estar en el escenario electoral pero es que son unas hienas son unas hienas y yo no quiero generalizar hay un grupúsculo ahí que se comportan como unas hienas yo te pregunto a ti si tú recientemente es más chico lo voy a decir aquí dale lánzate yo antes me reuní con la Unión Europea perro perro noticia rompe el celofán José Brito se reúne con la Unión Europea si no me quieren volver a recibir pero por qué pero yo les dije yo les dije algo ¿sabes que le quitan los teléfonos uno y se los ponen afuera yo les dije algo les dije algo quien está aquí revisen ustedes me impusieron unas sanciones y la argumentación de mis sanciones o medidas coercitivas unilaterales dicen por haber socavado la base de la democracia y haber participado en un proceso para ser reelecto diputado a la Asamblea Nacional te arrechaste volviste a pedir la entrada a la Unión Europea no pero es que claro se lo dije y todos todos lo que dijeron fue nosotros no imponemos sanciones a países sanciones individuales sí pero yo estoy hablando ahorita de mi sanción es decir ni usted amiga ni usted amigo ni usted que son muy gentiles ustedes no saben ni quién soy yo me vienen conociendo hoy a ustedes quien les dio mi nombre quien les aportó mi apellido quien les aportó mi número de teléfono fueron esos sectores que se comportan como una hiena los alacranes internacionales fueron ellos si se comportan siendo oposición así yo quiero decirles algo yo quiero decirle algo mira si María Corina Machado mañana llegara a ser presidente el primer decreto que pone que me manda poner los ganchos chicos o me manda a fusilar ¿tú crees eso así? de una declaraciones fuertes el día de hoy ¿tú crees que yo soy un pendejo? no no si son fuertes si si vale es la verdad a mí me torturan en la plaza Bolívar como un reality show es más te aseguro te aseguro que más rápido van por mí que por cualquier vocero del gobierno ¿pero por qué tú crees que Rosales? porque nosotros para ellos somos los grandes pajudos los que les pajíamos el juego porque ellos tenían hegemonía del movimiento opositor en Venezuela tenían su gran negocio aquí se convirtió ser opositor en Venezuela y ser un establishment se convirtió en un gran negocio y nosotros nos revelamos como dimos ya basta ¿qué nos costó? ah bueno como nos dieron eso no es conveniente ya basta mira pero ven acá yo quiero yo quiero yo quiero José Brito Dios mío por primera vez estoy de acuerdo con él mira yo sí creo por eso me van a decir colaboración pero te van a dejar lanzar un ataque certero y asertivo en las redes sociales agárrate totalmente yo sí creo que hay que profundizar un poco en lo que José Brito acaba de decir y ciertamente a él le imponen una sanción porque socavó la democracia venezolana y es que acaso Leopoldo López Juan Guaidó eran los representantes de la democracia en Venezuela es que acaso el interinato no socavó la democracia en Venezuela es que acaso autohoramentarte presidente no socava las bases institucionales legales de un país es que acaso robarte los activos que tiene el país en el extranjero no es parte de ese proceso de socavar de erosionar la democracia entonces ahí es donde tú dices que la comunidad internacional ha cometido un grave error cuando ha intentado primero que nada con pinzas intentar establecer quién es opositor y quién no es opositor escoger la vocería la comunidad internacional no tiene potestad alguna de escoger y de decidir en Venezuela quién es opositor y quién no y tú sabes que es lo peor de todo que esa misma comunidad internacional también ha comprado la narrativa de los alacranes y también ha dicho no es que nosotros hablamos los alacranes internacionales no es que ahora y por eso esa sí se la compra a Brito y yo la he repetido también en mis programas yo he dicho existen alacranes internacionales y esa gente también socavó la democracia y esa gente también debería estar sancionada pero es la doble moral es la hipocresía y por eso yo les digo a ustedes tres y le digo al país este problema no lo vamos a resolver Venezuela no va a terminar de salir de su crisis hasta que la comunidad internacional nos saque sus manos porque lejos de ayudarnos lo que han hecho es entorpecer y empeorar nuestra situación como nosotros vamos ahorita a un proceso electoral el 28 de julio con Nicolás Maduro a su cabeza 10 millones de dólares ¿dónde se ha visto eso en la historia? y yo creo que Diosdado Cabello 10 millones de dólares o Padrino López 5 millones de dólares yo creo que esos sectores que por ejemplo han venido dilucidando la conseja por medio del cual dicen que aquí no hay unas elecciones competitivas yo creo que en el caso del chavismo nosotros no tenemos unas elecciones competitivas a competitivas porque no participan ellos claro pero yo te voy a decir algo ellos lo plantean así pero nosotros tenemos un candidato presidencial que lo quieren matar todos los días ellos dejan la gestivación nosotros tenemos unas sanciones económicas que no nos han permitido el crecimiento económico como queríamos ellos dejan la descalificación y la gestivación y cuidadito compañero cuidadito compañero cuidadito cuidadito compañero cuidadito lo que pasa es que hermano eso si sería bueno una estocada durísima si alguno de nosotros o este Esteban el maraquero que está sentado aquí despunta y es el que al final bueno polariza con el actual presidente Ahora yo te pregunto hay dos cosas que me parecen importantes lo comentaba Diosdado en su programa el día miércoles María Corina le pidió al gobierno protección ¿Por qué pasó allí? Apareció Iván Duque casualmente hablando de que a ella se le estaría amenazando o podría sufrir algún atentado acto seguido ella le pide protección al gobierno eso es una cosa que te pregunto y lo otro tiene que ver Rosales se dejó embaucar por María Corina cayó en lo mismo de ser guabinoso va a pagar como lo está pagando por ejemplo Capriles que quedó así le van a traer poniendo a Enrique Márquez sí parece Rosales yo no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo a Rosales es un acto vil pero es una callapa pero Rosales está viviendo en carne propia lo que es ese alacranismo que se comportan como unas hienas está viviendo en carne propia lo que es la adjetivación la descalificación y Rosales está diciendo hoy lo que yo dije hace un poco de años atrás que aquí hay laboratorios que se pagan en Panamá y los paga María Corina Machado porque aquí hay que bueno no lo dijo porque fue guabinoso después yo no yo no quise decir pero no lo dice de frente habla de frente habla de frente pero él es guabinoso pero él es guabinoso ¿quién? Manuel Rosales a veces sí a veces no pero plantea la de Juan Gabriel hermano no te dejes llevar por el lobby por el lobby maracucho es que hay un tema que se llama así a veces sí a veces no porque yo lo vi en un programa y me pareció que no pero después lo vi en otro programa y me pareció que sí bueno muchachos la balanza cambia no pero es que yo creo que esto es parte del enredo yo sí creo que la oposición sobre todo esa oposición extrema está muy enredada está muy están encerrados en un laberinto bueno al día de hoy lo que hemos presenciado todas estas semanas es que si María Corina se reúne si no se reúne si quiere a Rosales si no quiere a Rosales y todo también depende de una licencia porque por ejemplo pudiese pasar algo la licencia 44A es para mayo ¿verdad? pero no sabemos si por ejemplo pueden volver a la licencia 44 en mayo y entonces cambiaría todo el escenario o ponen la 44C que favorecería digamos a las empresas estadounidenses para que puedan explotar y llevarse el petróleo de Venezuela aquí podemos llegar a la 44Z si quieren el punto es que por ejemplo nosotros los patriotas los nacionalistas que esto no tiene nada que ver con que si usted es gobierno de oposición los patriotas decidimos que simplemente es que no quiero ni la A ni la C ni la B yo quiero que quiten la sanción completa porque este es un país soberano que no tiene porque está pidiendo permiso a cada rato para hacer un negocio entonces está muy bien que los norteamericanos que nos dejaron una ventana abierta porque es que fíjate no quitaron las sanciones del todo porque ellos bueno usted tiene la posibilidad de pedir una licencia especial una licencia individual lo que hicieron fue eliminar la licencia general y ahora usted cada vez que quiera venir aquí a mi casa usted tiene que pasar primero por allá por Washington pedir permiso para ver si usted puede venir aquí nosotros pedimos la eliminación completa de las sanciones no es que queremos un abecedario no es que queremos que las quiten del todo pero no puede ser que veíamos a periodistas gente que es parte de esa nómina de los alacranes internacionales celebrando felices bueno aquí está se lo buscaron aquí tienen y es que acaso esa licencia eso es contra Diosdado contra la familia contra Maduro contra Silvia contra Jorio contra Delsi si esa licencia lo que hace es limitar el negocio petrolero y gasífero entonces no me diga usted que eso no tiene nada que ver con nosotros ahora los norteamericanos son tontos no ellos siguen protegiendo sus intereses pero los venezolanos tenemos que ir contra eso y por eso por ejemplo Brito es una de las personas que están en mi lista de los opositores queridos porque ay papá te van a caer el coñazo Dios mío pero por qué lo dijiste porque no pide sanciones comentario incorrecto del día hermano no 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 es que yo no le tengo miedo a la jauría ya quítate la careta José Brito se la pasa cayendo se acurda conmigo pero fíjate Brito no sé si le generó un problema o qué le generé Rosales se ve tentado bueno después que hiciste que Ratti aumentara dos puntos las encuestas está bien Rosales entonces se ve digamos amenazado o su discurso político se basa en qué van a decir o qué van a responder o qué va a pensar María Corina María Corina parece un muerto político pero Rosales parece que no en política no hay muerto yo propongo algo sobre el tema de las sanciones los doce candidatos los doce candidatos son trece pero exceptuando a Maduro pero los doce candidatos que estamos compitiendo para derrotar a Maduro yo propongo algo a ver es hora que nos veamos las caras con carácter perentorio y que firmen un documento que discutamos temas sensibles para el país y entre los temas sensibles el tema de las sanciones pero yo quiero algo yo les propongo un reto yo pensé que era una estrictice ¿quién qué? quien no suscriba el rechazo absoluto a las sanciones y la exigencia del levantamiento total de las sanciones cero licencia no puede ser candidato a presidencia estoy de acuerdo vamos aplauso 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 no puede ser candidato a presidencia me provoca agarrarte los cachetes no pero es que no puede ser porque es contra natura yo se lo voy a agarrar es contra natura que tú pretendas ser el jefe de Estado eso gordito ya pido sanción esta es la foto esta es la foto que me van a sacar las redes sociales pero es verdad vamos a ver ojo las sanciones no son contra Maduro son contra el pueblo correcto y yo no voy a comer no voy a comer el chantaje de que me digan a mí no es que no 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 las sanciones no son contra Maduro son contra el pueblo de Venezuela y como tal hay que rechazarla los 12 candidatos los 12 señor Urrutia si usted se urrutió parece que está fuera de París si terminó en casa Urrutia no me interesa señor Urrutia comercial para el restaurante ya sabes que podemos ir el domingo a comer gratis al restaurante bueno ensalada de morcillas te lanzaste una comidita suave ensalada de morcillas muy fin no son buenas no son buenas no no le he probado hermano mira hay dos cosas hay dos cosas ajá pero ya va que estaba con Urrutia bueno señor Urrutia señor Rosales y el resto todos bueno suscribamos eso suscribamos eso porque no puede ser alguien aquí chico yo de verdad es contra la natura decir yo aspiro ser presidente de la república pero yo apoyo que se conspire contra la república porque repito las sanciones no son contra Maduro ni vamos a comer el chantaje que eso es una defensa Maduro es en defensa del pueblo venezolano ayer ayer no hace dos días atrás pero ayer lo vi nuevamente que Fede Cámara se pronunciaba y decía esta no renovación de licencia y la permanencia de las sanciones nos aumenta a nosotros los costos no solamente de producción sino de adquisición y también los costos lo decía Urbano Olivero quien además paga los platos rotos Pablo Pueblo ahora te pregunto yo la asamblea nacional va a discutir próximamente una ley una propuesta sobre cadena perpetua en el caso de la corrupción es un aspecto importante pero por qué no por ejemplo y te pregunto qué pasa con los sectores opositores individualidades políticas que han pedido más sanciones María Corina tiene una inhabilitación por 15 años ahora en los casos de personajes que hayan insistido en pedir inhabilitaciones o delitos o delitos de traición a la patria no también deberían tener ese mismo a mí me van a perdonar a mí me van a perdonar a mí me van a perdonar viene el comentario políticamente incorrecto a mí me van a perdonar el gobierno a veces luce muy duro con cosas que no debe lucir duro y a veces se dobla para no partirse en cosas que no debe doblar es que nosotros no estamos en una dictadura estamos en una dicta blanda no, no, no no, no y lo digo por lo siguiente hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y lo digo abiertamente y lo digo abiertamente y no estoy de acuerdo y por esto y por esto y por esto pero hay temas que por ejemplo ese es un tema ese es un tema donde yo veo al gobierno a veces que se dobla para no partirse no, eso es Ramos Ayud Dixi ¿no? doblarse para no partirse no compañero aquí hay que aquí hay que romper romper cadenas de una sola vez por todas aquí no hay que a mi modo a mi modo de ver aquí no hay que seguirle dando beligerancia a unos grupetes a las grandes internacionales que piden sanciones pero luego entonces pretenden chulearse el sistema democrático en Venezuela y aprovecharse de eso porque a ellos no les importa olvídense ustedes esa tontería que a ellos les importa al pueblo no, 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 no aquí les importa porque aquí hay una obsesión de los sectores plutocráticos de este país por hacer realidad el sueño que una muchachita o un muchachito de bien sí, del country de los papi y mami o de los mami y papi sean entonces los que lleguen a ser presidentes de la república entonces realmente les voy a decir algo ¡Bastante historia hay aquí! ¡No! Yo les voy a decir algo ¡Bastante patria! Desde la compañía Huicuspuana estos señores le están metiendo el dedo a la torta desde la compañía Huicuspuana revisa las familias que vienen desde la compañía Huicuspuana metiéndole el dedo a la torta los machados Zuluaga o sea que tú coincides tú coincides con Maduro en el tema de los apellidos bueno Los Amos del Valle de Francisco Herrera Luque la historia fabulada La Casa del Pesque Revisemos ahí compañero revisemos ahí ahí está la génesis esas familias no ven bien que este señor que está aquí padre de ocho muchachos abuelo de dos bellas muchachas y bastante y bastante ocho muchachos eres un emprendedor el emprendimiento se llama el emprendimiento se llama Brito mira si tú pierdes si tú pierdes las elecciones como la vas a perder el 28 de julio te vamos a hacer una serie en Venezuela News que se llame padre de familia pero al final no lo dijiste Brito mira pero al final y te voy a decir y si gano como puedo ganar y las condiciones se pueden enrumbar presidente de familia presidente de familia mira Brito pero no lo respondí cuál es tu propuesta sobre eso la cadena perpetua es una propuesta con el tema de la corrupción tú no estás de acuerdo estás o no estás de acuerdo y el otro tema sería por qué no incrementar las penas para los casos de personas que han solicitado sanciones bloqueos y de manera reiterativa porque ya la solicitó y la se grava volvió pero es que yo no creo que haya necesidad que si reformando la ley tal o la ley cual hermano ahí está establecido y en el texto constitucional una calificación que se llama traición a la patria y no hay más traición a la patria que un ejercicio contra natura contra el país debería estar presa María Corina a ver a ver te quiero escuchar te quiero escuchar sin guabinero vamos a ver no hagas como Rosales no hagas como Rosales te voy a responder vamos a ver te voy a responder gordito de mi corazón mira te voy a responder yo pudiera decir ahí que tarde pillaste pajarito con esa pregunta porque el día que María Corina dijo porque no lo dijo no lo dije yo eso está en sica de terror que dijo hay que este país hay que aumentar dar la fuerza para poner y hay un audio por ahí para para reventar la economía no lo dije yo lo dijo ella para que reventando la economía terminamos de romper el vaso conector y eso se va a traducir en un malestar social buscaban una guerra civil a quien dijo eso una guerra civil una intervención ahora ahora lo que yo fui formado hermano y para no guabiniarte con la respuesta yo fui formado al calor del combate del debate de las ideas y mi abuelo fue un preso político que fue salvajemente torturado tan salvajemente torturado que le fracturaron sus dos manos que le dio mi plegia allí allí le dio mi plegia y una vez que cayó la dictadura de Pérez Jiménez lo llevaron los amigos porque estaban dos de sus principales torturadores que los tenían capturados y mi abuelo los vio y les dijo García a uno de ellos ¿sabes quién soy? sí Gaspar Rodríguez perdóname Gaspar que te torturamos le dije ¿viste como me dejaste? y mi abuelo se dio la vuelta y los amigos le decían mátalo Gaspar mátalo y dijo no a un hombre vencido se le respeta así no te haya respetado yo no fui formado para la vengua yo no fui formado para el odio o sea tú respetarías la vida María Corinto yo la respetaría totalmente aunque esa señora merece estar presa merece estar presa merece estar presa titular merece estar presa Dios mío titular mira te voy a decir algo no no una gran amnistía y te voy a invitar porque seré el primer presidente con el que te tomarás una curtita en Miraflores hermano primero primero usted no va a ganar no me guabinees un feliz derrotado un feliz derrotado no me aceptarías no hermano yo le acepto a cualquiera una curtita no pero al presidente comprensión y tenura al presidente Maduro nunca me ha invitado a una curtita espero que me invite por favor miren vamos a poner orden en este programa porque de verdad que estos dos niños o sea miren hay un tema que preocupa que no es nada más bueno el tema interno ya hemos hablado de las sanciones la ley anticorrupción la cadena perpetua y que él va a meter a presa a María Corina no él no dijo eso él dijo merece estar presa merece pero después hablaste de una amnistía y ven acá yo creo en la política del perdón para compartir los dos los ataques en redes sociales tú dices que María Corina Machado merece estar presa yo lo voy a secundar yo creo que todo el que pidió intervención militar extranjera que todo el que pidió sanción debería estar preso y no debería estar participando en el proceso electoral del 28 de julio pero fíjense no es nada más en los temas internos también hay una geopolítica que se mueve alrededor de nuestro país y que también nos afecta y que esa geopolítica también tiene sus intereses que se entremezcla con esta oposición que no es democrática que use sector de oposición eso es a la crana internacional que define José Brito son además una oposición entreguista y una oposición apátrida hemos visto estos días por ejemplo Javier Milei comprando F-16 para Argentina 25 ¿no? si hemos visto se gastó como 20 mil millones de dólares si y quieren entrar a la OTAN también ahora no, no, ya hoy se anunció ya lo pidió socio de la OTAN pero tiene que seguirse arrastrando se anunció que quiere que Argentina entre como asociado de la OTAN Estados Unidos lo está viendo con buenos ojos tenemos el desastre en Ecuador con el presidente Novoa tenemos el desastre o sea la región lo hablábamos en el programa anterior la región sigue en llamas y eso a usted candidato presidencial bueno también le debe llamar la atención porque si tenemos una región en llamas si tenemos unos países que viven amenazando nuestra estabilidad y nuestra soberanía bueno eso también hay que ponerlo en el radar de las cosas ¿qué crees tú? y también esto conecta con una nefasta declaración de la nefasta Tamara de estos días diciendo que bueno el patio trasero ¿tú crees José Brito que somos el patio trasero? ¿tú crees que Estados Unidos está buscando recuperar su patio trasero? mira el sector político que son políticos de papelillo tapa amarilla tendrían que mira yo creo que Rómulo Betancur estuviese vivo ah bueno o creo que Rómulo Betancur bueno si de verdad debería estar revolcándose en la tumba al haber escuchado una expresión como tal yo rememoro y traigo para sí aquella expresión cuando dijo Venezuela cuando necesitó libertadores no los importó los parió los parió para mí son unos ayectos unos timoratos unos coliócteros Dios mío ¿ya? sí coliócteros sí lo que pasa es que estamos en horario estamos en horario protegido no que horario protegido te puedes lanzar lánzate unos grandísimos coños de su madre lo que son está bien este programa exorciza exorciza la gente del vocabulario normal y los convierte en unos tú me haces decir cosa yo me preparé coleócteros timoratos ajá el error politik pero la verdad la verdad es que los son vale la verdad es que los son como van a decir que Venezuela es el patio trasero de los Estados Unidos nosotros no somos el patio trasero de nadie chico yo me arrodillo solo ante Dios todopoderoso y ante el pueblo de Venezuela de rodillas ante nadie mira te voy a hacer una pregunta un poco atrevida yo he dicho que yo puedo dar el trasero pero no la patria tú que opinas de eso pero que está pasando aquí hermano pero está como erótico este programa ya basta como lo presentaste tú que aquí hablábamos de política de sexo yo te voy a decir como dice mi hermano mi hermano que de viaje chupi está bien pues está bien pues mira Brito fíjate está bien pues está bien mira Brito fíjate lo siguiente fíjate programa de muchas ritas mira fíjate lo siguiente tú descartas alguna alianza porque bueno ya no se van a poder hacer modificaciones ya es domingo y ya cerró el laxo pero aclárame tú el tema de la ley se puede renunciar es decir en esta etapa se puede renunciar yo renuncio y ya el quien vote allí ya esos votos quedan son nulos no 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 porque las sustituciones la verdad es que fíjate están las leyes están los reglamentos las leyes son generales es como el objetivo general y el reglamento es como el objetivo específico la especificidad de una ley la da el reglamento cuando tú revisas el reglamento de la ley orgánica de procesos electorales es taxativo no es que la libre interpretación es taxativo en ese tipo de casos lo que opera es que las sustituciones se dan entre los que están inscritos y se hace lo que llaman una fe de rato porque lo que no hay chance es cambiar la carátula lo único que va a cambiar hasta 10 días antes lo único lo único lo que pasa es que hay unos que son más feos que yo y la gente votaría en la tarjeta donde están unos rostros son más feos que yo pero en serio la verdad la renuncia la renuncia si yo renuncio ya voto los votos no quedan no 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 se hace la sustitución claro lógicamente pero después del 20 puedes sustituir pero no puedes cambiar el tarjetón hasta 10 días antes lo puedes hacer pero no cambias lo que no cambia es el tarjetón es decir por ejemplo si Michelle Caballero está allí y está y Michelle declinó por Brito lo fue sustituido por Brito sigue apareciendo tu rostro pero los que voten por Michelle Caballero son datos que se le contabilizan para vía fe de rata a José Brito entonces todo este peo para que María Corina no se pueda lanzar después ni pueda cambiar pero hermano es que la teoría es que después de mí el diluvio son unos engañadores de oficio su plan no es electoral su plan no es electoral bueno pero es que yo lo he dicho hasta la saciedad iluso el que crea que el plan es electoral es más a Rosales se le salió y después lo tuvo que recoger lo dijo lo dijo él dijo no involucro directamente a María Corina pero gente hasta de su propio partido no creen en la ruta electoral y son seducibles a los planes violentos entonces vino los que están en la embajada por cierto de Argentina inmediatamente salieron toditos Ruchutu Magalimeda la otra muchachita esta que tira la piedra y esconde la mano a la que dirige el laboratorio de guerra sucia de Panamá Macero que está allí también que por cierto tanto que hablan y aquí pudieran decir bueno Brito defiende a Maduro no 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 yo soy adversario a Maduro pues si yo defendiera a Maduro y yo estuviera con Maduro yo estuviera allá en el Palacio de Miraflores con Maduro pero te voy a decir algo tanta vaina que dicen que aquí hay una dictadura ajá y ahí hay seis personas que están en la embajada de Argentina ajá y cuando han invadido la embajada de Argentina no o van para sacarlos allí mira mira esto y yo he visto a más de uno rasgándose las vestiduras por lo que hizo el 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 rey bananero este de Daniel Novoa pero Capriles se metió en la embajada de Cuba el 11 de abril ese quedó muy calladito ahorita no dijo nada eso fue un gravísimo error gravísimo error que entiendo que después posteriormente si debo decir pues al César lo que es el César yo vi a Capriles pedir perdón por eso y ofrecer sus excusas por eso no 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 yo vi que él ofreció sus excusas y dijo y reconoció vi en un programa que reconoció que fue un profundo error y lo calificó como creo que fue como una muchachada aunque bueno a que no era tan muchacho cuando lo hizo Daniel Sebaño dijo algo así ahorita ahora te pregunto tú crees te pregunto a la luz de lo que está pasando en América Latina un gobierno con esa tendencia de la ultraderecha representado bien sea ahorita por María Corina otro nombre de este tipo es viable en Venezuela un gobierno de María Corina es viable en Venezuela vamos a suponer que mañana no sé por obra y gracia de no sé el Espíritu Santo se le levantase de la inhabilitación hubiese estado participando un gobierno de ese de ese tinta es viable mira le voy a decir aquí se necesita un gobierno de la gente y para la gente un gobierno que tenga manos firmes pero brazos extendidos para el pueblo para Venezuela la verdad es que si esos sectores llegan al poder aquí Venezuela entraría en un estado de inestabilidad total y aquí no se descarta desde guerra civil para adelante o sea ella llega al poder y eso sería una guerra civil es que no se trata solo de que no se trata de individualizar lo que ella representa lo que ella representa es la antípoda realmente de no confundir no confundir las diferencias tú la calificas como fascista si son fascistas si son fascistas profundamente fascistas porque ellos segregan porque hay racismo político hay segregación política hay segregación religiosa hay segregación social hay segregación política ellos segregan políticamente por eso que yo veo cuando veo a este señor dando ese triste espectáculo por cierto que es de allá del chiquitico ¿cómo se llama? ¿a quién? Velázquez comportándose como un borrego María Corina eso da pena eso da vergüenza pues un desclasado un desclasado un hombre que venía de las luchas sociales a menos que esté mamando a menos que esté mamando hay más de uno que está mamando y María Corina entonces le está dando prueba la teta ahí mira pero mira vamos a profundizar vamos a profundizar un tema yo soy una de las que ha dicho que la oposición venezolana le urge una recomposición debe pasar un proceso de apuración lo hablamos el otro día el detox no sé juguitos verdes proponías tú lo cierto es que la oposición venezolana como está tiene que reconfigurarse de caras incluso a las elecciones que vienen en el 2025 que son unas elecciones generales elecciones donde se van a elegir concejales alcaldes gobernadores diputados ¿quiénes tú crees o cómo ves tú un proceso de reconfiguración de la oposición? porque yo he sido muy dura yo he dicho que por ejemplo ya es hora de que de la política venezolana salgan personajes como Julio Borges he dicho que tiene que salir Becchio Leopoldo María Corina son personas que no pueden seguir matriculando en la política venezolana porque no la han hecho bien y también he dicho que el chavismo necesita una oposición democrática una oposición nacionalista una oposición que de verdad le duele al país y bueno que se debata con el chavismo y que en algún momento cuando al chavismo le toque dejar el poder pueda dejar el poder a una oposición que es democrática que no va a abrir una persecución una cacería de bruja el desangramiento del país que el chavismo tiene que pasar en algún momento a hacer oposición y abrir el juego democrático un día es oposición un día es gobierno ¿cómo ves tú ese proceso de reconfiguración de la oposición? es duro es fuerte no es fácil tiene muchas escamas si las tiene si las tiene muchas heridas abiertas sobre todo y sobre todo hay que pero necesario y necesario porque llegó la hora de que realmente el gobierno también y yo creo que ha sopesado yo creo yo no soy pitonizo pero la lógica de la vida te lo dice yo creo que el gobierno ha sopesado la posibilidad de perder hasta las elecciones y yo creo también no creo estoy convencido que realmente si la miopía política no está a la altura de la coyuntura que tenemos ante sí realmente bueno se le niega la posibilidad a Venezuela de una transición yo no diría una transición de un cambio en paz en Venezuela hoy día repito y reitero viene una elección viene un escenario salimos en el 2024 distintamente de lo que pasa como dice Juan Barreto vamos a salir de la alcabala del 2024 de la alcabala del 2024 y pasamos al 2025 la verdad es que si no se le da la correcta lectura al 2024 bueno creo que en todo caso aquí lo que viene es una purga colectiva tendrá que venir una purga colectiva de las oposiciones de las oposiciones y del gobierno también porque la verdad es que yo siento mucha pena propia mucha pena propia porque todas las estadísticas nos decían que por lo menos dos millones de jóvenes carvajalinos tenían que haberse inscrito en el registro electoral se inscribieron dicen que 600 yo creo que menos 600 personas 600 mil yo creo que menos y por qué te digo que menos porque hay algo que el Consejo Nacional Electoral tendrá que indicar si hay 335 municipios como habían 315 puntos es decir que habían 20 municipios que no tenían puntos pero bueno perfecto fíjate pero más allá de eso allí lo que hay es una lectura del desencanto de una juventud por la clase política tú recuerdas cuando la sonada militar del año 92 Rafael Caldera dijo que fue un discurso que además lo devolvió a la palestra cuando él dijo tú no le puedes pedir a un pueblo con hambre que se inmolen en nombre de la democracia tú no le puedes pedir hoy a una juventud a nuestros panas que a lo mejor fueron a ver a la bichota que fueron a ver a esa excelente cantante colombiana tú no puedes pedirle a la muchachada pero tampoco a los jóvenes maduros como nosotros contemporáneos como nosotros con 8 hijos por delante orgullosamente padre de 8 años yo soy virgen todavía orgullosamente tú no le puedes pedir que nos inmolemos en nombre de la clase política actual que el pueblo se inmole en nombre de los partidos políticos se inmole en nombre de gobierno de oposición de la estructura política como tal como herramienta de cambio porque sienten que ahí no está la herramienta de cambio entonces por eso digo el debate tiene que ser mucho más allá el gobierno tiene que prepararse para perder el gobierno tiene que prepararse para hacer oposición pero también nosotros tenemos que dar el debate para producir las herramientas y generar el ecosistema para que el gobierno sienta tranquilidad porque la verdad dicho sea de paso hablo desde el corazón para la razón si yo fuera maduro que estuviese allí yo tuviera profundas preocupaciones y no solamente en lo personal sino por todo lo que se vendría encima fíjate compañero yo escuché una vez a Donald Trump decir Indira que dijo que la dictadura del gobierno profundo es lo peor este gobierno tiene 25 años si aquí el presidente que viene no tiene la clara convicción de que aquí tiene que ser un gobierno de profundo entendimiento no de negociación ni de rebate de profundo entendimiento profundo entendimiento ese gobierno yo no le doy un año en el poder no pero es que si tú ganas el 28 de julio pues yo no te voy a hacer la maldad que te hace carvajalino que te dice que vas a perder no si va a perder él tiene la derrota aquí y acá yo tengo yo tengo y yo no sé por qué ustedes se la pasan hablando no es que la transición la transición ordenada no hermanos estamos trabajando es para ganar para vencer y para seguir viéndolo a ustedes en el teatro ridículo de la descomposición orgánica de la oposición venezolana pero no es mantequilla carvajalino yo sé que no es mantequilla tiene que pasar de los 20 puntos que tienen yo sé que no es mantequilla no no voy a poner orden en esto dos cosas primero lo que toca decir es súper importante podemos entrar en el periodo nefasto de la argentina de los 90 y tener cinco presidentes en cuestión de pocos días de un mes inclusive mira yo lo dije recientemente no va a haber nada más difícil en este país que un gobierno post chavista porque lo primero que tú tendrías que hacer si ganas el 28 de julio el día 29 tú tienes que llamar al doctor Jorge Rodríguez que es presidente de la asamblea tienes que llamar al ministro Padrino López tienes que entenderte incluso con diputados Diosdado seguiría siendo diputado por ejemplo cuando tú llegas a Miraflora el 29 vas a tener unos diputados chavistas una asamblea chavista vas a tener un montón de alcaldes chavistas un montón de gobernaciones chavistas y además y esto sí va con los tres hay una arquitectura social que tejió el chavismo te estoy hablando desde las mesas técnicas de agua te estoy hablando de los consejos comunales te estoy hablando de los los CLAP te estoy hablando de las VCH te estoy hablando de todo un diseño social que existe allí y que tú no vas a poder llegar al 29 por decreto de sí bueno todo eso se elimina y el chavismo va a su casa y vamos a sacar Chávez del cuartel de la montaña que además eso estaba en el decreto de Guaidó ¿cómo sería? entonces dibujanos tú haznos tú un panorama didáctico ¿cómo sería José Brito el 29 de julio? pero que no sea como la revista esa de la atalaya que daban los evangélicos en donde había un tigre con un león al lado con un elefante no me vayan a crear ese mundo para ese es de los testigos de Jehová loco ese no es de los evangélicos porque eso no va a ser tan así mira a ver mira del 28 de julio al 10 de enero que sería la toma de posesión hay 6 meses de diferencia 6 y en 6 meses hay mucha agua que correr debajo del puente por eso te digo lo siguiente si alguien no entiende por ejemplo la relación que tienen tú le preguntas pregúntale a cualquiera de esos sectores que piensan de la fuerza armada entonces tú dices no beligerante no deliberante y apolítica van a decirle ahorita a un teniente que él no tenga conciencia política por ejemplo es un debate que tienes que dar es un debate ah ok que vas a hacer si tú llegas a ser presidente y llegas siendo presidente y todos los poderes todos los poderes los tienes adversos ah bueno ponte cómico o sea que es lo que tú quieres realmente un cambio en paz para Venezuela o tú quieres entonces generar un candelero en Venezuela eso eso hay que entenderlo además tú hablabas de los movimientos sociales el tejido social el tejido social hay que profundizarlo el tejido social hay que mejorarlo el tejido social hay que optimizarlo y el tejido social hay que concientizarlo en lo nefasto que es el clientelismo y lo bueno que es la organización de verdad y que se ponga no de espaldas a la gente sino de frente y siempre con la gente ahora mira ya una cosa Brito tú estás pensando en tú estás participando para llegar segundo te pregunto yo estoy participando para ganar no creo yo estoy participando para ganar y qué mensaje tú le envías a la gente que dice oye si esta gente no se puede poner de acuerdo con una reunión pero perdóname cómo van a ellos llevar a un país pero perdóname hay dos maneras de llegar hay una que se llama la real politica y la otra la construcción de la fuerza como yo soy indio más no pendejo y pasé hace tiempo como oriental pendejo no pasé boca u chile yo pasé hace mucho tiempo yo sé que por la real politica indira michel y carvajalino no voy a llegar por la real politica porque las cúpulas la fauna política y sus haláteres no me quieren ah pero ¿qué me queda? poneme a llorar la construcción de la fuerza entonces ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? la construcción de la fuerza y la fuerza se construye al calor del debate al calor de las propuestas por eso es que nosotros hemos hecho énfasis en el plan B en un plan B ¿cuánto se ha invertido en ese plan B? ¿cuánto se ha invertido? ¿cuánta platica hay ahí? ¿cuánto se ha invertido en esta pre-campaña? salió bastante ¿cuánta plata te has gastado? neuronas bastante ¿cuánta plata te has gastado en la pre-campaña? ¿de dónde sale esa plata? ¿de dónde sale esa plata? neuronas bastante y bueno horas de sueño bastante sé cómo duele comprender cómo duele sonreír el amor es algo así yo lo sé yo lo viví mira tú estás pensando en la gobernación si pierde José Brito piensa en la gobernación mi mente está yo estoy en modo 2024 dale pues fíjate que pudieran haber elección regional ya muchachos ya por favor tenemos que ir sé que el programa daba para más pero llevamos una hora ya este programa tenemos que irnos primero que nada agradecerte Brito un aplauso para Brito te portaste súper para Brito para Brito un aplauso este una reflexión final feliz derrota mira yo soy inteligente yo no voy a ser como Pedro yo no me voy a meter con Brito porque si de verdad gano entonces después no me da mi carruz no creo carvajalino y mi pueblo dice carvajalino pero no creo yo no pinto cana pero edad tengo ah bueno en mi pueblo dice Michelle tú estarías en un gobierno de Brito nadie ha visto el mañana tú estarías en un gobierno de Brito levantando las noticias desde aquí yo puedo te voy a decir algo te voy a decir algo yo este pana me lo llevaría como jefe de prensa 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 ¿sabes por qué? ¿estás casado? yo no ay mi enamoramiento después de viejo brito ocho hijos ocho hijos ocho hijos yo no puedo buscarme gallo brito tiene más hijos que nadie no te lo pregunto como los bro como los orientales ajá como los orientales tú te has casado muchacho el diablo te has divorciado cuanto pocas veo lo veo ahí porque él es un matanillo hermano mata como 10 tigres hermano es trabajador a mí me pone como marido le falta decir a este país ¡DIN VINO! Jean Piero Fusco Jean Piero Fusco anda en dos lados a mí me ponen a mí me ponen en las redes en las redes de María Corina me ponen como marido de ¡DIN VINO! ha llegado ha llegado ¿qué pasó mi amor? que en las redes nos ponen como esposos ah si a mí me ha puesto pareja ah no pero ya va si vamos a hablar de pareja no yo batí récord yo he sido pareja de medio país sigo siendo la tía solterona yo dije que después después del 28 yo voy a hacer un concurso para buscar pareja bueno muy bien vamos a hacer un reality show mira tú hablaste de geopolítica ¿no? sí yo hablo de geo amor tú eres como yo soltero geográfico ah muy bien miren tenemos que despedirnos de este programa tenemos que irnos un abrazo a todos ustedes gracias por dejarnos entrar a su espacio gracias por los 5 titulares que me regalaste Brito como 5 titulares Brito yo si no te voy a desechar si ganas acuérdate de mí por favor por favor yo si estoy condenado jefe de prensa y a Carvalino ¿qué lo vas a poner? oye jefe de los transportes me gustaría ir a la vicepresidencia ¡amén! lo que pasa es que yo yo quiero mucho lo que pasa es que yo quiero mucho a Delcy no quiero entrar en problema con ella que le voy a hacer echar el puesto pero mire chicos se acabó fuertes declaraciones se acabó se acabó se acabó nos vemos eso es lo que ha hecho ¡síjalo! ¡síjalo! Gracias por ver el video.